Bienvenidos a Frontera Geek. ¿Alguna vez quisiste comprar una figura, pero la dejaste pasar porque no sabías si es que era original o no? ¿Alguna vez compraste una figura, pero te empezó a carcomer la duda de si te habían estafado o no? ¿Alguna vez nos escribiste al Facebook o al Instagram del canal enviándonos fotos para que podamos ayudarte a determinar si es que la figura que habías comprado era original o no? Esa la respondo yo, sí, muchas veces. Es por eso que hoy te traemos un video que va a ayudarte a que puedas adiestrarte un poco en el reconocimiento de figuras bootleg y originales. ¿Estás listo? Bien, pero antes de eso, enviamos un saludo a quienes colaboran para ayudarnos a que podamos seguir trayéndoles contenido. Nuestros Patreons y los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, amigos. Ahora sí, original vs bootleg. Poder diferenciar entre una figura original y una bootleg o pirata es algo que recae estrictamente en nuestra capacidad de observación. Muchas veces, la gran mayoría, no encontraremos diferencias en el empaque. Sin embargo, es la propia figura la que, si es que somos buenos observadores, se delatará ante nosotros. Veamos. En el canal siempre procuramos hacer reseñas muy detalladas, no solo para que puedan apreciar una figura y decidir si adquirirla o no, sino también para que cada video les sirva como referencia de qué características debe tener la figura que adquieran, en este caso específico, para que puedan determinar si el producto es original o una copia. Veremos la figura original al lado izquierdo y la copia bootleg al lado derecho. Como verán, la figura bootleg es ligeramente más alta. Lo más notorio es que el cuello de la copia es más largo que el de la original. La figura original tiene una textura opaca bien definida en todo el cuerpo, mientras que la copia bootleg tiene algunas zonas más lisas y brillosas que rompen con el patrón. Como siempre les he dicho, hay que prestar atención a los detalles y es que las figuras originales tienen muchos. Por ejemplo, las venas en los brazos. Algo que la copia bootleg carece. La forma misma del bíceps es diferente. El bíceps de la figura original está bien definido, mientras que el de la figura bootleg tiene un esculpido irregular. La forma del bíceps es incompleta, ya que enfocamos este punto, nótese como las piezas de la articulación del codo son mucho más notorias en el bootleg que en el original. Este último, mucho más estético. Este mismo defecto se repite también en las uniones de los muslos. Si bien hay diferencias en los colores, no son tan llamativas, pero hay puntos específicos que pueden ayudarnos en la identificación. ¿Te está gustando o te está siendo útil este video? Pues además de dejarnos tu like y suscripción, recuerda que para que podamos continuar haciendo esto, dependemos de ti. Únete a nuestro patrón o a las membresías del canal. No solo nos estarás ayudando, sino que también obtendrás algunos beneficios exclusivos para ti. Te esperamos. Sigamos con el video. Se aprecia que hay una tonalidad diferente en el pecho, pero no es algo que resalte demasiado. Sin embargo, si nos fijamos en los laterales de dicha zona, podemos apreciar cómo el pintado de la pieza original es bastante más regular que el de la copia, el cual se ve mucho más rudimentario. Ni siquiera el tono de color es el mismo. La correa que cruza su pecho también tiene diferencias. La posición del broche es la más obvia, pero en el original estos dos puntos plateados tienen relieve. En la copia solamente están pintados, sin relieve. En el caparazón estamos ante un esculpido quizás idéntico, pero en el original tenemos sombreado muy marcado de las depresiones del patrón de diseño. En la figura bootleg, en cambio, el color es bastante menos notorio. Lo que más resalta en este caso es que en la figura bootleg, las amarras de las fundas de las espadas tienen un color mucho más notorio, pero no está bien ubicado. Finalmente, la cabeza, en la cual tenemos otro detalle que salta a la vista. El pintado de lo que corresponde a la nariz es notoriamente distinto. En la figura original tenemos una gradación armónica de colores, mientras que en la copia dicha zona tiene un color diferente al del resto de la cabeza. El esculpido del antifaz del original es resaltado por el sombreado que en la figura bootleg no existe. Y algo muy importante estructuralmente hablando, es que las originales tienen una articulación que les permite hacer este movimiento. Articulación que no existen las copias. Si bien cada tortuga tiene características diferentes, aquellos detalles que evidencian a la copia bootleg son compartidas por las cuatro, con lo cual podemos concluir que los defectos de calidad son algo común en estas figuras. Tengo que decir que estas copias no se ven nada mal, pero como se habrán podido dar cuenta, las originales tienen mucho mejor acabado. Y no hay que confiarse en que la figura lleve el texto legal de manufactura, porque las figuras piratas también pueden tenerlo. Una tortuga ninja no es igual que un Batman, tampoco que un Iron Man, tampoco que un depredador ni un alien, pero el propósito de este video es que ustedes vean que por medio de la observación ustedes mismos pueden determinar si es que una figura es original o es bootleg. Todo lo que necesitan son sus ojos y una referencia confiable. Todas y cada una de nuestras reseñas, las cuales seguiremos trayéndoles conforme el tiempo y sobre todo, su apoyo nos lo permita. Enviamos un agradecimiento especial a nuestros amigos Alex y Álvaro por su colaboración, la cual nos permitió realizar este video. Amigos coleccionistas de Perú, la tienda del coleccionista tiene lo que necesitan. Variedad de figuras de muchas y diferentes franquicias y a muy buenos precios. La tienda del coleccionista está ubicada en la ciudad de Tacna, pero hace envíos a todo el Perú. Encontrarán el link a su página de Facebook y el número de contacto de WhatsApp en la descripción de este video. No dejen pasar la oportunidad de conseguir esa figura que tanto estaban buscando. Espero que este video les haya gustado, déjenos su like, compartanlo, suscríbanse y sobre todo, recuerden que pueden apoyarnos a través de Patreon y las membresías del canal. Muy pronto más tips del coleccionista. Soy Dexseo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!